Diversas son las instalaciones deportivas que se encuentran en función de prestar servicios al pueblo para el disfrute durante la etapa estival. Entre ellas destaca la unidad docente Vicente Quesada. El horario de la escuela comienza a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Al mediodía se descansa hasta las 2 de la tarde, la cual se retoma el baño hasta las 6. Con una entrada para los menores de 15 pesos y para los adultos de 20 pesos. Aquí tenemos distintas ofertas gastronómicas para todo tipo de personas, el cual como pueden apreciar hay una gran variabilidad de ofertas, tanto recreativas como de productos alimentarios. El apoyo de los trabajadores de esta institución es fundamental para lograr que el área sea de referencia. Aquí los hombres y mujeres de este sector en Bayamo ponen todo su empeño para brindar un servicio de excelencia. Como usted sabe, nosotros desde el INDER siempre estamos potenciando el verano porque nos corresponde. Pero este, al ser un verano atípico, estamos apoyando y la parte que nos toca, nuestro granito de arena, a brindar que este verano, como pueden ver en el cartel, con todos y con todas, sea un verano distinto, con más actividades. La escuela deportiva es una de las más de 300 instalaciones que hoy el INDER en Granma pone al servicio de la población para lograr que este sea un verano con todos. Rosa María Torres Montalbán, en directo. Rosa María Torres Montalbán, en directo.